Vamos a seguir analizando estas cuestiones, vamos a seguir mirando a las últimas declaraciones por parte de Rusia, sin descartar posible despliegue de misiles de corto y de medio alcance en Asia, mirando también a Europa, Francia y el Reino Unido amenazando de nuevo con enviar tropas a ucanias. Lo vamos a preguntar a José Miguel Villarroya, historiador, que está con nosotros una semana más. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Un placer estar contigo. Pues encantado de tenerte por aquí una semana más. Como te decía, mirando estas declaraciones de Sergei Rehkov, después del lanzamiento del misil Oresnik, hablan de desplegar misiles de medio y de corto alcance en Asia como respuesta a las últimas acciones de Estados Unidos, sobre todo los misiles ATAMS que ayer, por cierto, volvían a atacar en curso. Quiero saber cómo valoras esta decisión, esta respuesta de Rusia. Bueno, hasta ahora son respuestas un poco medidas, ¿no? Es decir, ha utilizado este misil con armamento convencional solamente en territorio ucraniano. Por lo tanto, no ha dado pie a que se produzca esa escalada, como estaba comentando Adrián antes que yo. Y luego, bueno, pues es poner un poco el foco en otros sitios, es decir, buscar también los intereses y aquello donde pueda, digamos, en caso de que se pueda producir una mayor escalada, pues un poco cubrirse todos los flancos, ¿no? Es decir, saben perfectamente, yo creo que también Rusia es consciente, que aunque se llegue a un acuerdo con la Administración de Trump en el tema de Ucrania, donde sí que preveemos que pueda haber algún tipo de movimiento es en el tema Asia, ¿no? Porque, independientemente de la Administración que esté, el rival, el principal rival de Estados Unidos es China. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo prevé que a corto o medio plazo, pues habrá algún tipo de problema en esa zona. Bueno, pues todos mirando a Asia, mirando también, o esperando la llegada de Donald Trump, hablaba Dimitri Bepedet, decía que la única persona que puede poner fin a este conflicto es Donald Trump. Vemos la escalada, vemos también, bueno, pues en los últimos días de Biden en la Administración, se hablaba incluso de que Estados Unidos podría aumentar el alcance de los misiles, se hablan de estos misiles Hams, que podrían llegar a 900 kilómetros. Te quiero preguntar si tú de verdad confías tanto en Donald Trump y, sobre todo, hasta dónde crees que puede llegar la escalada de un Joe Biden que está de salida, ¿no? Que tampoco tiene mucho que perder. Bueno, yo creo que aquí lo que está en juego son los intereses de estos lobbies norteamericanos que tienen intereses en Ucrania y que tienen intereses en, bueno, debilitar a Rusia y más allá, ¿no? En el fondo es un poco la jugada de ir debilitando a posibles apoyos que pueda tener China. Yo no dudo de la voluntad que tenga Donald Trump en finiquitar el tema de Ucrania. Yo la duda que tengo es si le van a dejar hacerlo, porque al final la política exterior es un conjunto de intereses. Y estos lobbies y estas empresas y estos grupos de interés, valga la redundancia, tienen mucho interés en que el tema de Ucrania continúe como usted y, además, debilitar a Rusia. Entonces, no sé si le van a dejar. Es decir, no sé si le van a dejar, porque hoy también aparecían declaraciones o informaciones diciendo que podrían aceptar desde el punto de vista de Estados Unidos la desmilitarización de Ucrania siempre y cuando Rusia rompiera las relaciones militares que tiene con China. Es decir, ¿qué vamos a ver? Es decir, yo creo que es verdad que hay un interés, como comentaba Adrián antes que yo, y ya lo habíamos hablado aquí antes, que se pueda producir una escalada antes del 20 de enero que dificultaría mucho más a Trump tener un margen de mayor en el tema de Ucrania. Pero no sé si una vez esté instalado en el poder, es decir, sea ya presidente ejecutivo, le van a dar mucho margen de maniobra, que es lo que se llama en Estados Unidos el Deep State, es decir, el Estado profundo, para que pueda realizar lo que quiere hacer. Es decir, eso está claro. Entonces, vamos a ver. Yo soy escéptico en el tema. Quiero esperar, porque más allá de las promesas, luego están las realidades y los intereses que hay en torno de los gobiernos. José Miguel, hablando de esta escalada, te quiero preguntar por este artículo del diario Le Monde. Hablaba de que Francia y Reino Unido están discutiendo la opción de enviar tropas, también de enviar contratistas militares a Ucrania. Una cuestión que se viene hablando mucho en los últimos meses. Parecía que se había olvidado un poco y ahora, casualmente, se vuelve a poner encima de la mesa. Decía Noel Barrot, el ministro de Asuntos Exteriores francés, que no tiene que haber ninguna línea roja en Occidente. O sea, que tenemos que seguir escalando con Rusia hasta donde lleguemos. Esta es la derrota final, como decía Noel. Bueno, el tema está claro. Vamos a ver. Yo creo que cualquier analista militar, aunque sea aficionado, tiene claro lo que yo dije desde el minuto cero, en que empezó el conflicto. Es decir, Ucrania va a tener un problema de soldados. Y en estos momentos es lo que hay. Estamos viendo, porque ya incluso Zelensky lo ha reconocido, que no tienen capacidad para cubrir todas las bajas, no tienen capacidad para hacer frente a cualquier ofensiva en cualquier punto de la línea ante ataques rusos. Y, por lo tanto, los misiles no van a cambiar nada. Es decir, no van a cambiar el curso de la guerra. Los misiles lo que pueden provocar es una escalada mayor en función de la respuesta que es de Rusia. Pero el curso de la guerra no lo va a cambiar. Lo único que puede cambiar el curso de la guerra es que le envíen tropas a Ucrania. Ya sabemos que están. Es decir, porque quienes están disparando estos misiles son tropas de la OTAN, no son tropas ucranianas. Pero es evidente que hacemos aquí un poco la hipocresía por todos los lados. También por el lado de Rusia, que sabe que están, pero hace ver que no están. Pero es evidente que si se envían abiertamente y ya entrar a combatir en la línea de frente, pues esto ya sí que… No que haya líneas rojas, es que ya la hemos pasado. Porque esto es evidente que es una agresión directa de la OTAN a Rusia. Y a partir de ahí, pues entiendo que Rusia ya las respuestas no se dan con medidas como esta. Bueno, pues estamos en las manos de quién estamos y estamos dónde estamos. Yo creo que si se pasa la línea, pues ya entramos directamente en una guerra abierta. No hay mucho más. Porque a partir de ahí es evidente que Rusia va a tener el perfecto derecho de atacar a países de la OTAN, o al menos a los países de la OTAN que hayan enviado las tropas. Entonces, a partir de ahí, pues habrá una guerra entre la OTAN y Rusia abierta. Es decir, no hay más. Esta es la situación si se cumple lo que está diciendo Macron. Que Macron hace tiempo que lo lleva diciendo. Él no es la primera vez. Y además ha habido tropas francesas muertas en Odessa, en un bombardeo que hizo Rusia. Por lo tanto, no estamos engañando a nadie. Si ya están allí, si lo único que hay es que le den el permiso para ir a la línea de frente a combatir. Y a partir de ahí, pues yo entiendo que ya sí que entonces estamos en una guerra abierta. No hay mucho más. Bueno, pues muy pendientes de estos últimos días hasta que llegue Donald Trump a la Casa Blanca. Pendientes también de si luego es capaz de cumplir o no con sus promesas. Y sobre todo, pues mirando a la tensión en Ucrania que sigue yendo en aumento. Muchísimas gracias, José Miguel, por estar con nosotros. Un día más. Un placer. Un placer a ti. Hasta la próxima.